En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos hoy en la Iglesia la memoria de los santos Basilio Magno, San Basilio Magno y Gregorio Nacianceno. La liturgia del día está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 2, verso 22 al 28. El Salmo 97, la tierra entera ha contemplado la bondad de nuestro Dios. Y el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 19 al 28. Este fue el testimonio que dio Juan cuando las autoridades judías le mandaron desde Jerusalén algunos sacerdotes y levitas para preguntarle quién era él. Y él declaró, sin reservas, sin ambigüedades, sin ambajes, ni rodeos, declaró que no era él el Mesías. Ellos le preguntaron entonces, ¿Quién eres? ¿Eres acaso Elías? Él dijo que no. ¿Eres tú el profeta anunciado? Le preguntaron, y él de nuevo respondió que no. Entonces le insistieron, dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él respondió. Yo soy una voz que grita en el desierto. Allán en el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías. También habían sido enviados algunos del grupo de los fariseos, los cuales le preguntaron. Si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta anunciado, ¿por qué bautizas? Juan les respondió. Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está otro. A quien no conocen, aunque viene después de mí, yo no merezco ni siquiera desatarle la correa de las sandalias. Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, al nosotros celebrar en este día esta memoria de estos dos santos, San Basilio Malmo y San Gregorio Nacianceno, y nosotros seguir celebrando este tiempo de Navidad, este tiempo de gozo, de paz, de alegría, donde todos nosotros buscamos el camino de la salvación, el camino de poder estar más cerca de Dios, más cerca del Señor. En esa primera lectura de la carta del apóstol San Juan, se nos invita a que apretamos desde un principio todo lo que el Señor nos ha dejado y nos ha enseñado en su palabra, y que nos invita de igual manera a permanecer fiel, firmes en Él. Eso es importante que nosotros busquemos el camino de la fidelidad, el camino de ese encuentro con Dios. Recordemos que les he dicho que el nombre de Juan significa fiel a Dios, hijo fiel de Dios. Y de esa misma manera, tú y yo podemos también ser hijo fiel de Dios. Si queremos de verdad ese camino del Señor. De lo contrario, pues no, pasamos en la vida como si nada, pero es importante que nosotros busquemos esa fidelidad al Señor. La tierra entera ha contemplado la bondad de nuestro Dios, respondíamos en el salvo. Que nosotros podamos cantar y podamos contemplar, podamos alabar, podamos bendecir el nombre de Dios día tras día. Al nosotros tener ese nombre de Dios día tras día en nuestra vida, en nuestro ser, Dios siempre nos va a acompañar, Dios siempre va a permanecer con nosotros, Dios siempre nos va a dar una mano amiga para nosotros poder salir adelante. Que esta palabra del Señor en este día, como este salmo nos dice, los confines de la tierra contemplado la victoria de nuestro Dios, aclama al Señor tierra entera, gritar, victorial, tocar, que nosotros también podamos aclamar esa tierra entera, podamos hacer parte de esos confines de la tierra, para que al tener esos confines de la tierra, le podamos decir al Señor, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En este Evangelio, recordemos lo que el interrogatorio, le llevaron las pruebas de Elífes al hombre Juan, a preguntarle, ¿Quién eres tú? ¿Eres tú el Mesías anunciado? Él dice, no lo soy. ¿Eres uno de los profetas, acaso Elías? ¿Acaso Jeremías, Isaías? No lo soy. Entonces, ¿Quién eres? Dinos, para poder decirle a los que nos han enviado, ¿Quién eres tú? Y Él simplemente dice, soy la voz que grita en el desierto. Preparen el camino del Señor. Preparad el camino del Señor. Allanad los senderos. Que nosotros podamos también preparar y allanar el sendero de nuestra mente y de nuestro corazón, para que el Espíritu de Dios permanezca en cada uno de nosotros. Y que al permanecer ese Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, le podamos decir al Señor que queremos estar con Él, que queremos caminar con Él, que Su Palabra siempre nos ayudará a nosotros a estar allí con Él. Y que nosotros podamos dar esa respuesta como lo hizo Juan, sin reservas, sin ambajes, sin preocupaciones, simplemente, rotundamente, decir, no lo soy. Ser testigo de la luz, solamente de la luz de Cristo Jesús. Cristo que es la luz que ha nacido en Belén de Judá y que ha nacido en el Belén de nuestra mente y de nuestro corazón y al nacer en el Belén de nuestra mente y de nuestro corazón, podamos nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, poder caminar con esta luz que nos ilumina, que nos alumbra el sendero para poder permanecer con Cristo Jesús. A nosotros también se nos pregunta, se nos interroga, ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú? ¿Qué diríamos? ¿Qué dices tú? Hermanos, no es para nosotros sacar un bademeco de tantos títulos, simplemente soy un hijo de Dios. Un hijo de Dios que camina con él, con el hijo de él, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Con ese Dios enmanado, Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios humanado, ese Dios humanado que ha venido a nuestras vidas, ha venido a cada uno de nosotros para poder estar con nosotros, para poder permanecer con nosotros. Hemos sido enviados para ser testigos de la luz, para testimoniar, porque estamos preparando ese camino, ese sendero. Así como en Navidad nos preparamos para nosotros organizar la casa, organizar el hogar, organizar todo y poner todos los arreglos navideños, así tenemos nosotros que preparar nuestra vida para ese encuentro con Dios, para el encuentro con Cristo. Es bueno que nosotros también pensemos en eso. Si tú no eres el Mesías, si tú no eres Elías, si tú no eres uno de los profetas, y menos el profeta anunciado, ¿por qué bautizas? Y Juan responde, yo bautizo con agua, pero hay uno que viene detrás de mí, que ese no merezco ni siquiera desatarle la correa de sus sandalias. Ese es Jesucristo. Ese es el Hijo de Dios. A ese es al que nosotros debemos tener siempre presente. Que hermanos, que nosotros podamos decirle a Dios Todopoderoso que sea Él nuestro guía al andar todos los días de nuestra vida. Y que después nosotros le podamos estar sirviendo al Señor de corazón sincero. Dios Padre de bondad y misericordia, derrama tu gracia de bendición sobre nuestros hermanos enfermos. Te lo pedimos por intercesión de San Basilio y San Gregorio nace en seno, para que tu Padre de bondad y misericordia le dé la salud corporal y espiritual a nuestros hermanos que tanto lo desean y anhela. Y te pido, Padre, que a todos los que en este día 2 de enero tú le estás regalando un año más de vida, te pido, Padre misericordioso, que los bendigas y que los acompañes y los protejas y los libres de todo mal. Y a todos los que seguimos tu palabra en la señal en línea, te pedimos que nos bendigas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un feliz y santo día, feliz año para todos, un abrazo grande y que permanezcamos siempre fieles a Cristo Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Felicidades. Felicidades.